Sabes que no quiero perderte, sabes que papi no soy cualquiera Sabes que este amor está tan puerto, no te amigable de lo que yo Necesito de tu cartera, mejor ir a bailar Que ya casi va a amanecer, si me gusta se va a usar Dime qué es lo que vas a hacer, puede que no te vuelva a ver Tú te la pasas deseándome, yo me la paso pensándote Estás afuera esperándome, y yo esperando que tú eras por mí Porque si quiero salir, pero yo tengo miedo que mi corazón vaya a ir Y me hago la difícil, no me gusta estar sola Pero si te acepto, soy yo la que controla Y me hago la difícil, no me gusta estar sola Pero si te acepto, soy yo la que controla Y me hago la difícil, no me gusta estar sola